Una de las tumbas que más fascinación han generado entre los egiptólogos, no tanto por su belleza, sino por su contenido, es la tumba del mago del Rameséum. Y hoy, en este vídeo, te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre esta tumba. Así que quédate, que te lo voy a explicar. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy, como ya te he prometido, te voy a hablar sobre esta tumba tan fascinante que es la tumba del mago del Rameséum. Como siempre, abajo en descripción te dejo toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo. Y dicho esto, vamos a empezar. En 1896 se encontró en la esquina norte del Rameséum, en Tebas, actual Luxor, una tumba del Reino Medio. Esta se halló en la zona de los almacenes del templo por los arqueólogos y egiptólogos Flinders Petrie y James Cuybel. El Rameséum es un templo de millones de años, es decir, un templo funerario que se edificó para Ramsés II. Cuando hablamos de la tumba del mago del Rameséum, estamos hablando de la tumba número 5. Y aunque esta tumba sufrió incursiones en épocas posteriores, la tumba y su contenido data del Reino Medio, de la Dinastía XII o XIII, por lo que se ha fechado en torno al 1800 a.C. Sobre el Reino Medio ya te hablé en otro vídeo que te lo dejo por aquí arriba. Durante la excavación, los arqueólogos se encontraron dos cámaras funerarias, las cuales habían sido reutilizadas en épocas posteriores. Es decir, que la tumba en sí misma databa del Reino Medio, pero posteriormente se reutilizó. Un problema que se encontraron es que en la tumba no se encontraron los restos humanos del dueño de la misma y tampoco ninguna inscripción con el nombre de éste. Pero en la tumba sí que descubrieron un objeto con un contenido muy interesante, que fue una caja. Aunque sí que es cierto que esta caja lamentablemente no ha llegado hasta nuestros días, porque poco después de encontrarse se perdió, misteriosamente. No obstante, aunque no nos haya llegado la caja, sí que nos ha llegado su contenido, así como objetos asociados a ésta. Por lo que podemos conocer que el dueño de la tumba, así como de la caja, era un mago del Antiguo Egipto. O más bien, un sacerdote mago. Como digo, desconocemos el nombre del propietario de la tumba. Pero lo que sí que sabemos es que fue un sacerdote o un escriba que posiblemente trabajó con mujeres. Pudo ser un mago asociado al palacio. En concreto, asociado a la dependencia real donde se practicaba la medicina. Aunque también se ha hipotetizado que pudo ser un supervisor de las bailarinas de Hathor. En cualquier caso, desconocemos cuál era su función exacta, pero lo que sí que conocemos y estamos totalmente seguros es que era una persona que sabía leer y escribir, con conocimientos mágicos y especialmente con conocimientos en medicina. Sobre la medicina en el Antiguo Egipto ya te hablé en otro vídeo que te dejo por aquí arriba. Pero antes de contarte qué es lo que se encontró en esta misteriosa caja, me gustaría hablarte sobre qué era la medicina en el Antiguo Egipto y qué eran los magos. Porque para ellos un mago era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. La magia para los egipcios era una fuerza que operaba dentro del cosmos. Era conocida como Jeca, que era tanto el concepto de magia Jeca como una divinidad, el dios Jeca. Esta magia la conocían los dioses, los reyes y los sacerdotes. Es decir, que la magia operaba dentro de la religión y no poseía una connotación negativa, sino todo lo contrario. La magia, por tanto, ayudaba a mantener el orden de Ma'at, el orden de la creación. En cuanto a los magos, estos eran formados dentro de la estructura que conocemos como casa de la vida. Y en el Antiguo Egipto no existió la figura de mago itinerante que ocurrió en otras culturas. Estos magos no solo eran formados como escribas en la casa de la vida, sino que también se les instruía en medicina. Entre otras cosas porque en el Antiguo Egipto, magia y medicina iban prácticamente de la mano. Y ahora vamos a hablar ya sobre qué es lo que se encontró en esta tumba y por qué sabemos que era un mago y no una maga. En la tumba se depositó una caja de madera que incluía una serie de objetos. Esta caja, como ya he dicho, se perdió, pero tenemos registro de ella. Y también conocemos que en la tapa había un dibujo realizado con tinta negra. Y este dibujo es el que identificamos como el jeroglífico Gardiner E16, que representa un chacal acostado encima de un altar. Y este jeroglífico, en este contexto, alude a un cargo sacerdotal. En concreto al título Geri Seseta, que significa aquel que está sobre el secreto. Que también podemos traducir como maestro de los secretos o maestro del secreto. Este título de Geri Seseta es muy interesante porque en el Reino Medio constituía en sí mismo un cargo sacerdotal. Y sabemos que estos sacerdotes participaban no solo en rituales religiosos, sino también en rituales mágicos. De hecho, conocían secretos divinos, reales y cosmológicos. Y de hecho, a partir de entonces fue tan importante en la historia egipcia y en la religión egipcia, que en la baja época se equiparó con la figura del sacerdote lector. Que para quien no lo sepa, era un cargo sacerdotal muy importante. En esta caja se encontraron 23 papiros, que se han considerado textos especializados y secretos que no debía conocer todo el mundo. Entre los papiros hay textos rituales, algunos textos médicos de tipo ritual, textos literarios que hablan de justicia y de cómo comportarse, un texto literario sobre la lealtad hacia el rey y lo que se ha considerado algo así como una enciclopedia onomástica. Y además, dentro de la caja, también se hallaron juncos para escribir, para que este mago pudiese escribir en el más allá. En la tumba también se encontraron otros objetos de uso mágico, como es la vara mágica y la varita mágica. Que la varita mágica también es conocida como bumerán mágico. Sobre las varitas mágicas ya te hablé en este vídeo que te dejo por aquí. La diferencia entre la varita y la vara es que la varita es curvada, tipo bumerán, y la vara es recta. Tanto la vara como la varita estaban realizados en hueso de hipopótamo y sabemos que eran objetos mágicos por los dibujos que encontramos decorando la superficie. Estas decoraciones no eran aleatorias, sino que cumplían una función mágica profiláctica, es decir, que su propósito era ayudar a espantar las fuerzas del mal. Por otro lado, en la tumba también se encontró una figurilla muy interesante que se ha identificado como la diosa Beset, que es la versión femenina del dios Bes. Esta Beset sostiene una serpiente en cada mano. Estas dos serpientes representarían dos varas mágicas que aludirían al dios Jeca, a la capacidad de tener poder, de someter y podrían derivar de la figura del maestro de los animales mesopotámico. Esta diosa Beset también se ha hallado dibujada en varitas mágicas. Debido a su relación con la magia, se ha planteado que esta figurilla fue utilizada durante rituales de sanación, por lo que a través de la figurilla se estaría conduciendo el poder de la divinidad para sanar a la persona. Otras figuras que se depositaron en la tumba fueron babuinos realizados en Fallenza y otros animales, además de figurillas de fertilidad para reavivar la fertilidad de la persona del más allá. Además, en la tumba se encontraron castañuelas, que no son castañuelas como las que nosotros conocemos, sino que son unas castañuelas más alargadas que acaban en forma de mano, que son muy típicas del Antiguo Egipto. Y por último, en la tumba se encontró otro objeto muy interesante, que era una varita en forma de serpiente. Esta varita estaba realizada en bronce y sí que nos ha llegado y es la que estáis viendo aquí en la imagen. En definitiva, según Robert Ritner, que fue un gran especialista en magia egipcia, gracias a los objetos que se encontraron en esta caja, sabemos que su propietario debió ser un mago, con conocimientos sobre medicina, fertilidad femenina, protección contra serpientes y demonios, enfermedades infantiles y magia agrícola. Además, fue educado como escriba algo que es indudable por estos papiros que se encontraron en su tumba, además de los juncos. Sabemos que fue un hombre y no una mujer por este título que se encontró inscrito encima de la tapa. Además de que, aunque sí que hubo mujeres que realizaron la medicina en el Antiguo Egipto, fueron principalmente matronas o algunos casos muy concretos de mujeres que desarrollaron la medicina, pero en general fueron hombres. Aunque, como digo, sí que hubo muchísimas matronas. Pero sobre todo lo que nos da la pista de que es un mago y no una maga es el título que aparece encima de la tapa, como digo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, déjame abajo un comentario, aunque solo sea un emoji, porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 Minutos. ¡Hasta luego!